En algunos fragmentos bíblicos la Biblia dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios pero todavía nos preguntamos qué está pasando con el hombre que está dejando de sentir compasión que está dejando de sentir y desarrollar este sentimiento y esta acción tan maravillosa como es amar al prójimo qué está pasando que no está haciendo vida el primer y más importante mandamiento de la ley de Dios quiero hablar contigo acerca de dos palabras que nos llevan a una acción puede ser polos opuestos o de repente puede ser acciones que nos lleven a desarrollar sentimientos negativos te estoy hablando más o menos de la lástima y la compasión dos acciones que parecen ser lo mismo pero definitivamente son dos cosas muy pero muy diferentes soy Marlon J. Ortiz y me complace saludarte y bendecirte a la vez acompáñame en este video antes por favor suscríbete al canal activa la campanita y se parte de la gran familia de cristificados ¿Cuál es la diferencia entre lástima y compasión? ¿Ha llegado a tu mente la oportunidad de llegar a reflexionar sobre estas dos palabras que nos llevan a una acción muy importante en nuestra vida como ser humano? estamos llamados de cierta manera a poner en práctica la compasión y la misericordia pero tenemos que entender que el llegar a sentir lástima y compasión se desarrolla a través de lastimosamente iniciando con lástima si Jesús en algún determinado momento también sintió lástima y también obviamente practicó por mucho tiempo la compasión en nuestras propias palabras lamentablemente casi todos en algún determinado momento hemos llegado a sentir lástima por alguien que se encuentra en una situación difícil y es que el mismo hecho de sentir lástima nos lleva a creer o a sentirnos estar en un plano muy diferente a la otra persona ¿Cuándo sentimos lástima? cuando consideramos que estamos en un plano diferente a la otra persona este plano puede ser social este plano puede ser económico este plano puede ser de salud o este plano también de cierta manera puede ser espiritual si cuando sentimos que estamos en una posición diferente a la otra persona es ahí donde desarrollamos este sentimiento negativo llamado lástima lamentablemente en nuestro mundo actual sentimos mucha lástima por una persona que sufre ya sea una enfermedad ya sea escasez económica ya sea la posición social en la que esta persona se encuentra cuando llegamos a sentir compasión por la otra persona siempre y sencillamente cuando nos damos cuenta o entendemos el proceso por el que esta persona ha pasado o está pasando en nuestras propias palabras compasión es sentir la necesidad que otra persona está sintiendo o ponernos en el plano de esa persona yo te entiendo cuando has llegado a sentir lástima por otra persona hasta cierto momento yo también la he sentido pero ya te dije sentimos lástima obviamente cuando nosotros no estamos en esa posición ahora sentimos compasión cuando nos asemejamos a la situación que está pasando esta otra persona esa es la gran diferencia que hay entre lástima y compasión que la lástima nos hace creer que estamos en un punto superior a otro y la compasión es que nos hace asemejarnos a la realidad o situación en la que esta persona está pasando no deberíamos sentir lástima por nadie porque al final ante los ojos de Dios todos venimos siendo iguales todos valemos lo mismo sentimos lástima por una persona que está enferma cuando nosotros estamos sanos pero sentimos compasión por una persona que está enferma cuando ya hemos pasado o su enfermedad o nos asemejamos a la realidad que esta está enfrentando deberíamos de preferir compasión ¿por qué? compasión por el maltrato animal no podemos permitirnos y ser ajenos al dolor que sufren los animales cuando la misma Biblia dice que los seres vivos que son también creación de Dios obviamente los que son desamparados no podemos pasar desapercibido el hecho de que hay mucha persona marginada por la sociedad y no llegar a desarrollar este sentimiento tan maravilloso llamado compasión o misericordia no podemos ir por la vida sin importar el dolor que a otra persona le esté sucediendo ¿por qué razón? porque somos hijos del mismo Dios porque vivimos en el mismo mundo y porque aunque las condiciones mías no sean igual a las tuyas al final todos somos hijos y creación del mismito Dios entonces que estas acciones no nos lleven a desarrollar un plano de superioridad para con otro amemos a nuestro prójimo que es lo que la Biblia nos invita amemos a todos ser vivos sobre la faz de la tierra porque en realidad ese es nuestro prójimo definitivamente Jesús se enfrentó a muchos eventos a muchas situaciones donde las personas llegaron a creerse mucho más que Él llegaron a creer que tenían un espíritu de superioridad mayor que Él y a estos sumémosle el ego que muchas personas desarrollan con el hecho de tener algún tipo de nivel académico o algún tipo de conocimiento mayor al que otro tiene entonces es ahí donde ellos creen estar en un plano superior a Jesús Jesús llegó a sentir lástima por los fariseos por los maestros de la ley por el Sanedrín este grupo de personas llegaba a considerarse en ese momento los máximos exponentes de la religiosidad o por lo menos los sabios en cuestión de palabra de Dios ellos eran los entendidos supuestamente de lo que era la palabra de Dios estos maestros de la ley en muchas ocasiones quisieron poner a prueba a Jesús Jesús llegó a sentir lástima por la acción que ellos querían en ese momento ejercer si nos vamos al evangelista Marcos en el capítulo 7 en el verso 6 hay ahí un momento, un acontecimiento donde Jesús les está recordando a ellos que el profeta Isaías sí tenía razón cuando los llamó hipócritas si se fijan en ese momento Jesús les dice ustedes me alaban con los labios pero su corazón está lejos de mí y por eso Jesús los consideraba hipócritas y llegó hasta cierto punto a sentir lástima por ellos ¿por qué? lástima porque no entendían realmente el verdadero propósito de Dios textualmente dice Jesús les contestó bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes cuando escribió este pueblo me honra con la boca pero su corazón está lejos de mí estos entendidos de la palabra de Dios estos maestros de la ley y estos fariseos que decían ser los jerarcas de la fe y del conocimiento bíblico para aquel entonces eran los que no entendían absolutamente nada y querían poner a prueba a Dios Jesús sintió lástima por ellos porque estaban cegados por el supuesto conocimiento que tenían estaban cegados y llenos de incredulidad porque no consideraban que existiera alguien con la misma o más capacidad de ellos para entender las sagradas escrituras Jesús llegó a sentir lástima y todavía en pleno siglo XXI siente lástima por nosotros al vernos envueltos en situaciones y momentos de los que no podemos salir a esto le llamamos pecado a esto le llamamos tentación Él nos enseñó muchas veces a vencer la tentación Él nos enseñó a bregar con el pecado pero desafortunadamente nosotros no no hemos hecho lo que hemos debido de hacer ahora te has preguntado si Jesús llegó a sentir compasión por alguien por supuesto que sí y eso perfectamente lo sabes Jesús llegó a sentir compasión por muchos por muchos hermanos de Él por muchos amigos de Él y de hecho hay mucho referente bíblico a esto Jesús sintió compasión por la mujer del flujo de sangre se asemejó a ella al saber que esta mujer por 12 largos años estuvo padeciendo esta enfermedad tan terrible Jesús sintió compasión por el ciego de nacimiento Jesús sintió compasión por el hombre que sus amigos lo metieron por el techo que estaba paralítico Jesús sintió compasión por todos ellos porque se asemejó a su situación porque entendía el proceso por el que habían pasado aunque Él no lo haya pasado Jesús entendía la situación por la que ellos pasaban Jesús sintió compasión por los que eran poseídos por demonios claro Jesús conocía perfectamente sus corazones y estas personas en medio en medio de su dolor y en medio de su padecimiento tenían la esperanza de que Jesús los iba a ayudar a salir adelante entonces Jesús sintió compasión por todos y cada uno de ellos y a esto le vamos a sumar nada más y nada menos la séptima bienaventuranza que encontramos en la Biblia ¿por qué? porque estamos llamados a sentir misericordia estamos llamados a practicar la misericordia dice el evangelista Mateo en el capítulo 5 versos del 1 al 7 donde están todas las bienaventuranzas exactamente la número 7 bienaventurados los misericordiosos pues ellos recibirán misericordia si tú no das misericordia no vas a recibir misericordia si tú no das amor no vas a recibir amor lo que siembras eso vas a cosechar ¿qué estás cosechando? ¿qué estás sembrando en este momento de tu vida? ¿estás sembrando lástima o estás sembrando compasión? son dos cosas muy distintas posiblemente la una lleva a la otra pero estamos llamados e invitados por Dios y por sus acciones a practicar la compasión gracias por haberte quedado conmigo en este video te dejo las citas para que practiques dejo las citas para que reflexiones y te des cuenta la gran importancia que hay en entender estos dos términos lástima y compasión practica la misericordia y vas a recibir misericordia saludos cordiales a todos que Dios los bendiga grandemente te venía te venía te venía te venía